En más de 100 años, el Condado Ventura en California tiene un superintendente escolar de origen latino. Sus padres se emigraron de México para trabajar el campo en ese estado y lograron que sus cuatro hijos se graduaran en la universidad. Entre ellos César Morales, quien además tiene un doctorado en educación. Y Socorro Cruz nos lleva a conocer a este orgullo hispano. Nació en Venice, California, hijo de padres migrantes mexicanos de Tendeparacua, Michoacán. Su papá llegó en los años 60's para trabajar en los campos de California. Siempre cenábamos juntos y fue la base de siempre celebrar los logros y también los obstáculos diarios que enfrentaba mi papá, ella en el trabajo, mis hermanos. Don Eloy Morales, con ganas de superarse, dejó los campos y llevó a su familia a vivir a la ciudad de Inglewood, donde ganaba el sustento limpiando oficinas. Su papá lo llevaba a trabajar, ¿qué hacía? Él siempre me decía que me sentara en la silla del jefe y yo lo hacía. Y él siempre al yo sentarme me decía, mijo, tú un día vas a ser un jefe, un ejecutivo y no vas a tener que limpiar la oficina. Los cuatro hijos de la familia Morales se graduaron de la universidad. César además obtuvo una maestría y doctorado en educación. Su dedicación y esfuerzos como docente y administrador en Oxnard son lo que los llevó a ser el primer superintendente hispano de origen mexicano del Departamento de Educación del Condado de Ventura. Espero poder inspirar a jóvenes tal como yo lo fui para soñar en las alturas. Un sueño que sí imaginó gracias al constante apoyo de sus padres a pesar de las carencias y recuerda que los mejores regalos que recibió fueron siempre muestras de amor. No había ingresos para ellos siempre, pero un abrazo, un beso y echándole porra a sus hijos es muy clave para el éxito. Hoy César Morales tiene bajo su cargo la educación de 135 mil estudiantes de kinder hasta el doceavo grado. El 60% de ellos son latinos. Doctor, ¿cuál es su mayor reto con los padres latinos? Es convencerlos que sus hijos merecen y tienen su lugar en la universidad. Y otro de los retos del doctor Morales es que los padres de familia se involucren en las actividades de sus hijos y, ¿por qué no? Juntos aprender inglés. En Ventura, yo soy Socorro Cruz, vuelvo con ustedes al estudio. Excelente recomendación y enhorabuena por César. Le deseamos, por supuesto, muchísimo éxito. Sabemos que así será.